Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí con ustedes. Pues miren, aquí en Veracruz hace demasiadísimo calor. Bueno, pues entonces, pero también queremos hacer algo especial como para el Día de la Madre o cualquier otro tipo de evento o este, para celebración. Miren, por aquí tenemos, vamos a hacer un rico pozole verde. Recuerden que las cosas que yo hago, las hago a mi manera, a mi estilo. Ok, bueno, pues, ¿qué quiero decir? Que yo le pongo así, miren. Vamos a hacer dos, es un kilo ochocientos gramos de maíz. Ya por aquí lo tengo con agua, ya lo tengo limpio, miren. Por acá tengo un rollito de espinacas. Miren, es un rollito, no sé, dos manojitos, como podemos ver por acá. Es un rollito de cilantro, miren, está pequeñito, ok. Y tengo como, son como siete o ocho hojitas de rábano, de la hoja del rábano. Un pedazo de cebolla, dos dientes de ajo y por aquí tengo un puñito de orégano. Solo orégano, el otro lleva más especies, pero este no. Por aquí tengo dos chiles verdes. Estos los vamos a desvenar y vamos a hervirlo junto con el tomate. De tomate es medio kilo, medio kilo de tomate verde. Ya lo tengo totalmente lavado. Por aquí tengo lo de cien gramos de pepita. De pipián, miren, son cien gramos, nada más, vamos a utilizar muy poquito. Y tengo por aquí dos chiles, que por cierto están, este, están un poquito viejos, pero están buenos. Bueno, este, y por aquí tengo un kilo de carne de puerco, de huesitos, miren. A mí me gusta echarle, es este, ¿cómo se llama? Pues, chamberete, miren, trae el cuerito del codillo para que salga más rico, más delicioso. Y por aquí tengo un cuarto del pollo. O sea, ¿qué quiero decir un cuarto? Pues es un pollo dividido en cuatro pedazos. Es lo que tengo por acá ya picado, lavado y compuesto. Bueno, pues vamos a, vamos a, a poner ahorita el maíz. Ya tengo por allá una olla, donde vamos a cocerlo, para que salga más rápido. Vamos a echar nuestro maíz, ya miren, acá tengo una olla. Bueno, yo les iba a mostrar qué es lo que se le limpia al maíz. Bueno, miren, aquí encontré todavía uno. Es un maíz, pero tiene la cabecita. Esto es lo que se le quita, para que el maíz pueda abrir bien y esponjarse, florearse bonito. Y, pues, hay alguna otra, que otra basurita muy pequeña que no se le logra. Ahorita vamos a ir retirándoselo. Vamos a echarlo a la olla. Ya fuera acá, miren. Bueno, pues vamos a dejarle puesto, miren, un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo. Y la sal, perdón, que no sale. Sale al gusto suficiente, al gusto de cada quien y la tapamos. Bueno, pues es aquí donde vamos a poner a hervir nuestro tomate y nuestro chile. Y por acá tengo un comal donde voy a asar el pipián. Y el chile también. Vamos a asar nuestro pipián, que quede doradito. Y los chiles también los vamos a asar. Bueno, pues, miren, vamos a echarle ya, está a punto de reventar el maíz. Y algunos ya están reventando. Vamos a ponerle la carne de puerco, que es más durita, para que se vaya cociendo. Bueno, pues, vamos a ponerle lo que es el pollo, miren, ya está cociéndose más la carne, ya le falta poco. Ya, de hecho, lleva como dos horas aquí, entre cociéndose una cosa y otra. Vamos a poner el pollo. Y vamos a seguir a quedando que se coza. Ah, tengo por aquí, miren, dos cuadritos de consumé. Se los vamos a poner, este se partió. Se los vamos a poner aquí, para que suelte más el sabor y agarra el sabor. Bueno, pues, miren, ya como vemos, aquí tengo el chile lavadito. Este, y la pepita doradita también, miren, la cebolla y ajo. Por aquí ya tengo bien enjuagada lo que es la espinaca. Vamos a molerlo todo. Ah, por acá también tengo el tomate, ya este. El tomate hervido, miren, ya está totalmente, vamos frío. Vamos a licuarlo ahora todo junto, vamos a revolverlo. Hay que tratar de que quede bien licuado porque nada de esto se va a colar. ¿Por qué no se va a colar nada? Porque recuerden que la pepita, pues, va a quedar, si no queda molida, entonces no va a agarrar sabor. Entonces, así vamos a licuarlo todo y vamos a regresar. Ahora todo lo tenemos que poner, miren, todo esto. Pero, todo se va a revolver, pero como no va a caber en la licuadora, vamos a moler por partes. Bueno, pues, vamos a freír, miren, nuestra salsa de, para ponérsela a los. Bueno, pues, miren, vamos a moler ahora lo demás que nos quedó. Ya ven que estamos friendo la salsa. Pues, ahora vamos a, también aquí va el orégano, ajo y el chile, que ya está lavado y todo desvenado. Lo que nos faltó de lo que es la espinaca. Bueno, pues, todo va para adentro. Así como quedó, miren, la salsa para ponérsela. Es la hora en que se la vamos a poner, miren. Ya está cortidito todo para que vaya, pues, pintando los sabores, miren. Huele rico. Ya huele muy rico aquí. Vamos a probar. Mmm, le falta una poquita de sal. Vamos a poner sal y vamos a dejar que hierva unos 10 minutos para que los sabores se junten y sepa mejor. A ver. Se integre todo. Ok, miren, está todo ya cocidito. La carne, el pollo. Y el maíz también, como podemos ver, miren, ya está abierto. Está aguadito, miren. Como nos vamos a dar cuenta porque se abre el maíz y miren, está suavecito, miren. Ya está bien cocidito. Pues, miren, ya está bien cocidito todo. Es el momento que vamos a, vamos a retirarlo de la lumbre. Y como quedó nuestro platillo, miren, nuestro rico pozole verde, muy rico. Lo puedes acompañar con totopitos, con totopos. Lo puedes acompañar con chile habanero y limón. Chile habanero. Pues, ¿qué vamos a comer? Pozole. Pozole verde. Pozole, bueno. Pero con flores de esta. Ah, sí, ¿te gustan? Vamos a pasar una lágrima. No, no quiero. No quiero, ah, bueno. Pues, está muy caliente. Como ven, acaba de salir. Es súper calientísimo. Entonces, ten cuidado donde vas a quemar. Vamos a ver cómo nos quedó, porque está, se huele muy rico. Y está súper caliente. Quedó riquísimo. Vamos a ponerle tantito picante. De este. Y le vamos a poner tantita crema. Súper rico. Me da un corazón. Un corazón, sí. A ver. Está muy caliente. Suscríbete. Nos quedó delicioso. Miren, la carne está suavecita. Suscríbete con like. Suscríbete dándole like. Comparte nuestros videos. Mmm. Mmm. Me quedó muy rico, ¿verdad? Sí. Mmm. Muy delicioso. Si quieres que pique más, miren. Tengo rico. Es chile habanero. Mira, me pese de loco. Mmm. 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 Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Está delicioso. Sí. Te invito a que lo hagas. Compartas nuestros videos y te suscribas si no lo has hecho. Mando un saludo para toda, toda esa gente, ay, perdón. Toda esa gente bonita que nos sigue, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí. Ay, no, no podía faltar mi ay, no, ¿verdad, mi amor? Sí, les manda un corazón. Ah, les manda un corazón, mi ay, no, a toda esa gente bonita. Suscríbete. De todas partes que nos ven, ¿verdad, mi amor? Ok. Pues nosotros seguimos comiendo. Mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte a toda esa gente. Te invito a que si no te has suscrito que lo hagas. Seguimos deleitando. Puede ser para cualquier ocasión, para un evento. Está muy rico así, muy, muy delicioso. Suscríbete. Ay, sí, mi amor. Suscríbete, claro. Bueno, pues nos vemos para la siguiente receta. Nosotros seguimos comiendo. Este pica muchísimo. Este, bueno, este también, pero le eché más poquito. Te invitamos a que lo haga. Y coméntame, te lo valemos. Dime de dónde eres. Hermano, te saludo. Mamá, no le pico. Cómate, mami. Mi mamá se ama. Adiós, mi amor. Adiós. Muy riquísimo. Es muy rico. Muy. Dale like para que lo hagan. Ajá. Adiós. Adiós.